Iniciamos el recorrido de compactos y lo iniciamos en la cancha esportiva Rivadavia donde Jorge Newbery el miércoles de la pasada semana enfrentaba el club San Jorge un San Jorge que no viene del todo bien, un Jorge Newbery que trataba de cortar con la racha de empates y poder conseguir los tres puntos. Vamos a ver lo que pasó en este partido donde lo principal pasó en el complemento y que tuvo cuatro horas. Con lo compartimos. ¡Era! ¡Retaccionado! ¿Retaccionado? La pelota Mira larga para Bujavini Aquí está Bujavini Estiro libre en definitiva Para el equipo de San Jorge La pelota que mira larga Cruza Aquí va la pelota Hacia Belante Penal Era penal La primera penal Se lo había llevado puesto Allí va la pelota Hacia Belante Aquí está La pelota va para Lloven rápido Baja la pelota Lloven a por el contacto Sobre la niña El banderí dejo nuevamente en el centro Viene el centro El cabezazo El cabezazo Cerramos Bueno Allí está Ramos que le pega La pelota que viene Bueno que la van a buscar Se le escapa la pelota Es miro vecino Aquí la pelota va a venir Hacia Belante Allí está Se fue por el fondo Alcalina para El centro que viene Llega que la rescate Allí está Al centro La sacaba Llega que es primero Allí está La rechaza La pelota la van a sacar Mesías Allí está Belón La pelota la recupera Y se queda con esa pelota Joela Boruso A Boruso Para Bullo Y uno Y la venció larga Para Boruso Que da velocidad A Boruso Que frena A Boruso Que cancha A Boruso Que la venció larga Llegó de frente Para Mique Mique cuelga la pelota Para el penado A Boruso La venció larga Para Caruso Pelotazo largo Fija la cañada La juega Para que se venga Por aquí el sector Allí está El que maneja La pelota Carrito Carrito ¡Gol! 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 De San Jorge Pablo Gastelú Pablo Gastelú A los que apareció Una jugada rápida De contra La Vita La Gastelú Se ha puesto La rebaja Pusando la rechica Para poner Jorge Lio Bericero San Jorge Uno Ahí estaba A venir al centro Al centro Que viene Varios que la van a buscar Se levantó La cabellaron Pegó en el palo Derecho Allí va a mandar La pelota Al centro Que viene pasado Se levantó La saca Le pegó a Caruso Lo pegó Caruso La sacaron A la pelota Me parece que rebotó De un compañero Marcello Sí Puede ser No lo sé Porque la verdad Que estuvo muy cerca Aquí maneja la pelota Bujovi Bujovi que la tiene Bujovi que le pega ¡Ahhh! De Juveni Con de contra De Juveni Llegó el remate De De Yo era amoroso De media distancia Lo sorprendió El ardero Pero la pudo sacar Empatan uno por uno ¡Gracias! ¡Gol! 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 Y uno que no tiene nada que hacer acá, que se cruza delante, que no me pude ver quien pues se perdió, debe entrar la pelota al fondo del arco, ¡Gol! 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 ¡Gol de Jorge Ayoubel y si aquel aborno se del piso! ahí está el que terminó de meter la pelota fuerte Emiliano Herbón me parece a ver si señor Emiliano Herbón fue el que terminó la pelota entró casi pidiendo permiso no tendrá nada que hacer este dibujo que se pone acá adelante que habrá salida del costado será para el equipo del Lugger la pelota viene hacia adelante llegaba Mace para arrebatar aquí la pelota viene hacia adelante trata de levantar esa pelota llegó el remate del número 11 al lanza el pelotazo para que la vaya a buscar la Tomullovil la Tomullovil termina por el sector derecho de la cancha le pide a la pelota hacia adentro para Joel Joel que metió al centro llegó el remate Perón descargó la pelota para que la traiga Espinosa jugó la pelota hacia adelante la recupera llegó el remate el remate del número 9 por el número de media distancia allí está la pelota la va en el avena ven el primer al jande ahí no, ahora jugó hacia adelante para que pueda buscar esa pelota mi error vos allí quema la pelota la veriba pelotazos largos para que se venga Juver y para el tercero ¡Goooooo! La pelota del equipo de San Corques al no va a ser rápido Solo el sol y su solo Se llevó la pelota, lo sometió al arquero Al arquero Ligue para poner al tercero 40 millones de pesos, ahora sí. ¡Gracias! El otro partido que nos ha llegado del Linqueño frente a Jorge Niuver. Un nuevo bloque en a todo fútbol, seguimos con el torneo argentino B, una nueva presentación de Jorge Niuver, en este caso, la del último domingo, viajando a la ciudad de Lincoln, donde el Linqueño era el rival. El conjunto local, a un punto nada más de Jorge Niuver, recibía el conjunto tricolor que venía entonado por la buena victoria. Frente a San Jorge por 3 a 1. Vamos a compartir lo que dejó este partido que tuvo dos goles. ¡Gracias! 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 Final de este bloque con lo que fue el compacto del El Linqueño. Como local recibiendo a Jorge Ñuberi de Venado Tuerto jugado este domingo en la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Agradecemos muchísimo el trabajo de Alejandro García y toda la gente de Telered de Lincoln, de ese canal de cable de esta importante ciudad bonaerense. A ellos muchísimas gracias.